...el propósito y el inicio de un reconocimiento que realmente se merecía el doctor Eduardo Ruppel en su carácter de primer juez penal en la ciudad de Tres Arroyos, en el Departamento Judicial de Valle Blanca que sería muy extenso recordar en este momento, pero si nos remontamos a aquel tiempo hacerlo, fue muy importante tomar la decisión del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires gravitó y tuvo su notable trascendencia en el correr de los años sobre todo porque se trató de un juzgado criminal y correccional y la instauración y la implementación de un juzgado donde no había, donde no existía una estructura y había una delicada situación que resolver referida a la paz social que justamente de eso se trata y eso es lo que intenta el Servicio de Justicia en tiempos en que había ocurrido un acontecimiento delictivo de mucha importancia la personalidad del juez Ruppel, el acompañamiento de la ciudadanía en ese tiempo el entendimiento de lo que significaba poner en marcha ese juzgado fue justamente lo que permite que hoy podamos sentirnos quienes lo conocimos y quienes trabajamos con él, orgullosos de hacerle un reconocimiento en el tiempo, no solo significó y dejó tras su paso, es decir que fue un juzgado y fue un juez que pasó, sino que fue una persona que derramó y desgranó en quienes trabajaron con él y quienes lo conocían porque era tresorollense, las ganas y las ansias de trabajar en el poder judicial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!